El rey va todos arriba, lo que son de mi padre, lo que son de mi padre La chanera de mi casa, el rey va y gozaba, el rey va y gozaba Y me trae la suerte, el rey va y gozaba, el rey va y gozaba Caramba que soy jodida, cuando me pongo a joder, cuando me pongo a joder Cuando uno pongo al otro y anda velo a mi poder, anda velo a mi poder Y dos ojitos estoy viendo, debajito de un sombrero, debajito de un sombrero He dicho que tiene daño, y así con dueño la quiero, y así con dueño la quiero No estoy con mi cuadrilla, siento que nada me falta Siento que nada me falta Chupo a chicha, chupo vino y una cervecita manta Una cervecita manta Para la selva soy tigre, para el norte soy nuevo Para el monte soy león Para la selva soy león Para la selva soy algo De la chicha, sirven vino Tengo ganas de mancharme Tengo ganas de mancharme Con negro, canción, negro Tengo ganas de engaño Tengo ganas de engaño Esta plaza me ha moviado, he hecho lo que quería, he hecho lo que quería Solo falta que me digas, date a mudarlo, date a mudarlo Esta plaza me vas canto, después me cayó la boca, después me cayó la boca Quiero prender el fuego, qué pasó, pa' que soltar, qué pasó, pa' que soltar Arbolito bajo, 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 te confundirá, bajo, te confundirá Todo vivo en el comienzo, todo vivo de mi casa, todo vivo de mi casa Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve Si cantas, si bailas, mateando todo lo que eres, mateando todo lo que eres Me voy a, me estoy yendo, se acompaña conmigo, se acompaña conmigo Me acompaña conmigo, se acompaña conmigo, se acompaña conmigo Mi coplas, mi sueño, no han de volver Voy a cantar mi coplas, mi sueño, no han de volver El amor se termina cuando deja de llover El amor se termina cuando deja de llover A mí voy poniendo en fachada una cosa regular A mí voy poniendo en fachada una cosa regular Yo uso las coplas, otros usan celular Yo uso las coplas, otros usan celular Quisiera volverme a mozo como se vuelve el verano Quisiera volverme a mozo como se vuelve el verano Tantos años han pasado, ese tiempo tan tirano Tos años han pasado, ese tiempo tan tirano Ando gastando las coplas sin esperanza ninguna Ando gastando las coplas sin esperanza ninguna Ando por todos lados en busca de la fortuna Volver al pasado, eso ya no tiene gracia Volver al pasado, eso ya no tiene gracia Seguir adelante, mejorar la democracia Seguir adelante, mejorar la democracia Mi pago soy ajeno Mi pago soy ajeno en mi tierra forastero Mi tierra soy ajeno en mi tierra forastero Ando por todos lados, ya no tengo paradero Ando por todos lados, ya no tengo paradero Yo soy el que pinto al vino y lo vuelvo a despintar Yo soy el que pinto al vino y lo vuelvo a despintar Al árbol verde le seco, al seco lo hago brotar La mujer que a mí me quiere dos cosas tiene que hacer La mujer que a mí me quiere dos cosas tiene que hacer Volverse a la medianoche, volverse al amanecer La liga a la medianoche, volverse al amanecer Mi compadre es una rosa, mi compadre es un clave Mi compadre es una rosa, mi compadre es un clave Mi hijadito pico, yo que recién va a florecer Mi hijadito pico, yo que recién va a florecer Mi caja y mi bandera nunca sabía olvidarme Mi caja sirve de asiento, mi bandera pa' sombrearme Mi caja sirve de asiento, mi bandera pa' sombrearme Ay, comadre, comadrita, esta noche bailaremos Ay, comadre, comadrita, esta noche bailaremos Sacudiendo las patitas hasta que nos mataremos Acudiendo las patitas hasta que nos mataremos Al compadre lo dejemos ahí en la casa tirado Al compadre lo dejemos ahí en la casa tirado Para que no ande diciendo que solo sale apurado Para que no ande diciendo que solo sale apurado Ya mi garganta está seca, pero bueno Mi garganta está seca, aquí hicieron una ensaladita Mi garganta está seca, aquí hicieron una ensaladita Con un pedazo de asado, tomatito y lechuguita Con un pedazo de asado, tomatito y lechuguita Sombrero viejo me he puesto para salir a pasear Sombrero viejo me he puesto para salir a pasear Pa' que no diga el compadre que le salgo a carnerear Pa' que no diga el compadre que le salgo a carnerear Pa' que no diga el compadre que le salgo a carnerear Pa' que no diga el compadre que le salgo a carnerear Pa' que no diga el compadre que le salgo a carnerear Pa' que no diga el compadre que le salga, no lo hice la zona No salgo sin detallar, trémurrona, trémurrona, trémurrona De la buena y en la mala y en el verano, atorrona La buena es que está mal, la buena es que está mal. La buena es que está mal, la buena es que está mal. ¡Sí! Este es el reino de la guerra, hoy no será lo que sé. Este es el reino de la guerra, hoy no será lo que sé. Le gusta el movimiento, que se entere la gente. Le gusta la gente, ni que se entere la gente. Le gusta el movimiento, que se entere la gente, Le gusta la gente, que la gente lo体, Le gusta la gente, le gusta la gente, Le gusta la gente, la gente lo aperta, ¡Gracias! ¡Gracias! La vaca le dijo al toro, ¿dónde te vas, bandolero? La vaca le dijo al toro, ¿dónde te vas, bandolero? ¡Orete al pasto más lindo que has ido, al despeñadero! ¡Orete al pasto más lindo que has ido, al despeñadero! Ya me ceba mi mate, se olito junto al fogón Déjame cebar mi mate, se olito junto al fogón Hay dos hierbas de recuerdo y azúcar de un viejo amor Hay dos hierbas de recuerdo y azúcar de un viejo amor Vení, comadre, vení, vení a mi casa, ayúdame Vení, comadre, vení, vení a mi casa, ayúdame Te voy a contar mis penas, con tu casa, acompáñame Te voy a contar mis penas, con tu casa, acompáñame Soy picaflor de la espuna, que vuela de rama y rama Soy picaflor de la espuna, que vuela de rama y rama Ya se estaría en tu ventana y de tu ventana a tu cama Ya se estaría en tu ventana y de tu ventana a tu cama De cerro colorado, cerro de piedras pintadas De cerro colorado, cerro de piedras pintadas Abajo tengo mi rancho y orillas de la quebrada Abajo tengo mi rancho y orillas de la quebrada Desde el nuevo remate de los altos de posuelos Desde el nuevo remate de los altos de posuelos Aquí me tienes cantando, si quieras pa' sus consuelos Aquí me tienes cantando, si quieras pa' sus consuelos Mi hijita, si me querís, te la ande con agua viviendo Mi hijita, si me querís, te la ande con agua viviendo Y del gusto que yo tengo, de estar con otra y moviendo Y del gusto que yo tengo, de estar con otra y moviendo